¡Hey, hey, hey, muchachos! ¿Cómo están? Hoy, XRD300. Muchachos, cuidado en la vida. Este es un video, digamos que un poco distinto, diferente. Como ustedes saben, yo normalmente no grabo por la noche. Y no grabo por la noche por varias razones. Primero, pues, aunque la cámara tiene buena resolución, pues, digamos que se ve muy oscuro. A los laditos. Estamos en este momento en la vía occidente. No es una noche linda, muchachos. Es un problema que se presenta no solo en esta ciudad, sino en todo Colombia. Y es importante que de vez en cuando saquemos dos o tres minutos para hablar de listo. En este momento hay un taco larguísimo. Llevo más o menos cuatro o cinco kilómetros en este taco. Estamos saliendo de la ciudad de Medellín. Son más o menos las nueve de la noche. Como ven, voy en la XRD300. Es una moto maravillosa, muy bacana, muy buena y muy divertida. Pero, el día de hoy, creo que hay un accidente adelante. Simplemente les quiero mostrar. Hoy en Colombia es normal y común este panorama. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no son respetuosas en la vida y no utilizan sus protecciones de la manera más adecuada. ¿Cuáles son sus protecciones, muchachos? Y eso hay que tenerlo en cuenta para que ustedes lo sepan. Hay que utilizar un buen casco. Hay que utilizar un buen pantalón. Hay que tener cascos certificados. En el caso de que uno tenga una colisión, es importante que cuando uno tiene casco certificado, le proteja la cabeza, que la chaqueta le proteja su cuerpo, que tengan un pantalón, que no anden en chanclas. Por ahí, muchachos, eso no es debido. Por eso la legislación colombiana y la legislación de los países le dicen a las personas cómo se tienen que vestir. No queremos ver más motociclistas de esta manera, en estas condiciones. ¿Por qué? Porque finalmente la familia es la que sufre. Usted se va. Cuando uno se muere, no hay nada más que hacer. ¿Quién sabe para dónde se irá? Lo que sucede con su familia, con sus hijos, con su esposa, con las personas que lo aman, es que finalmente terminan sufriendo. Entonces, es importante, muchachos, que siempre guardemos mucha, pero mucho respeto por las vías, por los carros, por las normas de tránsito. Ahí vemos, pues, cómo están atendiendo el caso. Ahí está la familia, lo más de triste, ¿verdad, muchachos? Qué raquera era la gente sufriéndome de esa manera. Este accidente, yo no sé realmente cómo pasó, vean, ahí está el muchacho tirado, la moto. Qué complicadísimo eso. Esto es un llamado para que usted cumpla con las normas viales. Listo. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, amigo motociclista, por estar ahí pendiente de todos los videos. Este es el logo del oso Giraldo. Muchas gracias por todo. Mucha buena suerte. Y siempre, señores, respeten las vías. Nos vemos.